¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinamil! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinamil! ¡Dinamil! ¡Qué rico! Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito El Padre Rayito Así es de que, por eso hay muchas cosas más Ven a Montemaría esta Navidad Pues ya pasó, ya pasó el día grandisísimo de Nuestra Señora de Guadalupe Y esta introducción con cantos ya de Navidad es la siguiente parada Sí, Guadalupe, Nati, Natividad y Reyes, hasta Reyes Nat King Bueno, entonces, hoy día de Santa Lucia Santa Lucía, Virgen y Mártir, abogada para las enfermedades de los ojos Santa Otidia, abogada para las enfermedades de los ojos Santa Otidia, también Virgen Beatos Bartolo Solitario, Eugenio, Orestes y Antíoco Mártires y Audberto Obispo Pues ahí están, ¿verdad? Santa Lucía Y aquí en la presencia de Dios y delante de ustedes Pues decirle al Señor Gracias, gracias Por fijarte En la pobreza de este sujeto que soy yo Hace 35 años estaba yo nerviosón Que si ya iba a ser la hora Para ir a la Basílica de Guadalupe A recibir el sacramento del orden de los presbíteros O sea que ya tenía el orden de los diáconos Muy bien, pues gracias Señor 35 años Y bueno, pues en este agradecimiento más que nada Tres palabras que en un año no, no Gracias, perdón y ayuda Gracias por llamarnos Perdón por lo que no hemos hecho bien Y ayuda para Mientras tú nos tengas por aquí Pues demos testimonio Así, con este Con este entusiasmo Saludamos a Maestra Irán Neftalí Cortés Cobarrullas ¿Cómo es Maestra Irán? Muy buenos días padre, buenos días, felicidades Por esos 35 años 35 De vida Casi te alcanzo, ¿verdad? Ya casi nos alcanzamos Felizidades padre Por este aniversario sacerdotal Pueden comunicarse a nuestros números telefónicos Si están aquí en México A los números 664-689-7390-9192 Desde Estados Unidos Marcando 011-52664 689-7390-9192 Si nos están escuchando a través del internet Si nos están escuchando a través del internet En www.montemaria.org O a través del Facebook También nos pueden hacer llegar sus intenciones Y nosotros con todo gusto Las ponemos a los pies De Jesús sacramentado Mi Jesús sacramentado En automático Sale la cancioncita Bien, pues también Gracias a Madre Alí Que es la Pues yo les dije Que había necesidad Y sí Ella acababa de dejar La comunidad donde estaba Razón de su mamá Que allá en Lagos de Moreno Estaba muy enfermita Muere Y pues que va a ser una monjita por ahí Luego Nació en Salvador Imagínense Pues ya Y que va llegando Como le hizo para llegar Y nos El encuentro fue ahí En el primer Retiro carismático En Rosarito Rosarito En el cortijo San José Bien Pues así se va Se va dando Se va dando todo esto ¿Verdad? Para la gloria de Dios Bien Gracias 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 Señor Y también pues decirle A Papá Dios Con todo cariño Gracias Señor Jesús Yo creo que tú estás Real y verdaderamente Presente en el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre Todas las cosas Y deseo recibirte Dentro de mi alma Mas ya que No lo puedo hacer Sacramentalmente En este momento Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese Recibido Yo me abrazo Y me uno Enteramente a ti Oh Jesús Mío No permitas Que jamás Me separe de ti Por el pecado Amén Amén Bien Líbranos de todos Los peligros Oh Virgen Llena de gloria Y salvación Dios te salve María Llena es de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti Amamos los desterrados Hijos de Eva A ti Suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este Destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las divinas Gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Oremos Omnipotente Y Sempiterno Papá Dios Tú eres En su refugio Y fortaleza Mira propicio El pueblo Que a ti clama Y por la intercesión De la gloriosa E inmaculada Siempre Virgen María Madre de Dios De San José Su esposo Y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Escucha Misericordioso Venir Las súplicas Que te dirigimos Pidiéndote La conversión De los pecadores La exaltación Y libertad De la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos En la batalla Sé nuestro amparo Contra la maldad Y hace chances Del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia Celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros Espíritus malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Y Pedimos por el Papa Que el Señor Que el Señor Lo proteja Y le dé vida Y le haga bienaventurado En la tierra Y no sea entregado En manos De sus enemigos Amén Y que las almas De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Dale Señor El eterno Descanso Y luzca para ellos La luz perpetua Descansen en paz Así sea Que que Órale Que Dios Nos dará la fortaleza La fortaleza Bien bien Pues Santa Lucia Hay una Una pieza En ópera Que es Así Santa Lucia Y Pues Muy bonita En su tiempo Y no dejan de ser Valiosas Esas piezas Musicales Referente Ahí Verá Sulmar Luchica Lastro Dargento Bien Pues Nos piden Que Venga Bendigamos Los sacramentales Señor En tu presencia Eucarística Sacramental Te pedimos Que derrames Tu gracia Y tu vención En estos elementos Que tú nos das A través de la Santa María Iglesia Dios Padre Misericordioso Que con tu poder Todos los santificas Derrama Tu gracia Y tu vención En esta agua Que es signo De salvación Y redención Por el bautismo Para que Donde seas Perejada Aleje Toda fuerza Del maligno Toda brujería Chistería Magia negra Blanca De cualquier color Toda superstición Para que Liberados De todo Yo demos Testimonio Tu amor Y tu gracia Y quien la tome Como remedio Saludable Reciba la salud En su corazón En su mente En su cuerpo Amén Así también Señor Los demás sacramentales La sal bendita Señor Para que Tu gloria Señor Manifieste Tu poder Y tu misericordia En esa purificación Señor Que tiene el agua La exorcizamos Y la bendecimos Para tu gloria Bendice Señor También En aceite Bendice Estas velas Estos rosarios Escapulares Biblias Y devocionales Para que Imitando Lo que Nos enseñas Alcance Lo que Nos prometes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Bien Entonces Sigo yo Verá Trisagio Trisagio En este nuevo día Gracias te tributamos Oh Dios omnipotente Oh Dios omnipotente Y Señor De lo creado Dirige Dios eterno Y guía nuestros pasos Para que eternamente Para que eternamente Tu santa ley Sigamos Porcinas en las flores Y reverdes el campo Los árboles dan fruto Los árboles dan fruto Y el sol nos da su rayo Oh Dios omnipotente Gozó del alma mía Te adoro reverente Te adoro reverente Al comenzar el día Todo fiel cristiano Está muy obligado a tener devoción A la Santa Cruz de Jesucristo Nuestra luz Pues en ella quiso morir Para nos redimir de nuestros pecados Y librarnos del enemigo malo Y por tanto Y por tanto te has de acostumbrar A signar y santiguar Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras La tercera en el pecho Para que nos libre Dios De las malas obras Y de los malos deseos Diciendo así Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libra al Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y Sin olvidar esas tres palabras Padre Jorge Dios mío perdóname Dios mío perdóname Dios mío perdóname Perdóname Hacer este acto de constricción Como ahora Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón De haber pecado Porque he merecido el infierno Y he perdido el cielo Sobre todo porque te ofendí A ti que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones de pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Himno Ya se baila el sol de fuego Tu unidad Luz Peredrida Santa Infunde tu amor En nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos que nos lleves A alabarte en el cielo Con unos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí Se ha dado eternamente Amén 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 Y ahora A las tres divinas personas Primero al Padre Papá Dios Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumple en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío mi alma Te la doy con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza infinita Porque tú Señor Eres mi papá Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y cantamos con Los serafines Querubines y tronos Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios Dios Señor Dios Señor Dios Espíritu Santo, lleno está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, 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 omnipotente y sempiterno Papá Dios. Que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios, uno en esencia entre unas personas, yo te adoro, venero y bendigo. Con las tres angélicas jerarquías y con los tres cosas de la primera amante, serafina y sabios, gruense, excelsos tronos y aclamos, santo, santo, santo. Poderoso y eterno Padre, el Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Adivinísimo Baby, Jesús mío, Señor mío, sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros, está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón, Sacratísimo. Haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros. Muéstranos tu amor, nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado. Jesús, entra en todos los corazones, llama. Llama a cada puerta, sé paciente y perseverante. Nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad. Llama continuamente y haz a Jesús que te abra en nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con las dominaciones, virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Divinísimo Baby. Sabio y soberano y divino Baby, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios. Uno en la ciencia te une en las personas. Yo te venero, bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestades te aclamo, santo, santo, santo. Omnipotente, verbo divino y unigénito, Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De la Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa, indivisible y eternidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perfectamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Al amor le decimos, ven, 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 Espíritu Divino, ven. Ven, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetre en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma. Pasen las horas de duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego. Consuelo en medio del llanto, ven, luz santificadora, y entre en el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra friandad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los principados arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos, y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, 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 oremos. Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios. Una en esencia y trino en las personas, yo te bendigo, adoro y venero, con las tres jerarquías angélicas, y con los tres coros de la tercera, principados arcángeles y ángeles, te aclamo, santo, santo, santo. Divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo. Preside un amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible, trinada, os adoro profundamente, os amo intensamente. Los agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, pues abrimos la super mega cajita, Maestra Irán, para presentarle a Divinísimo, aunque él ya la sabe, las intenciones de nuestros hermanos. Vengan a mí, ay, vengan a mí, vengan a mí. Todos los que están cansados y agobiados, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Que mi yugo es suave y mi carga es ligera, yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús, yo los aliviaré, yo les daré descanso. Pedimos por todas las intenciones de las personas que nos siguen a través del Internet en Estados Unidos, México, Canadá y en Francia, y también de las personas que se han estado comunicando con nosotros. La señora Antonia Montaño de Otay pide por la salud de su hija Maribel Zamora, pide también por su conversión y su liberación. Pide por Dionisia José Luis por su salud y recuperación. Pide por Fidel, por Angélica María, por la conversión y liberación de toda su familia, la familia Zamora Montaño, por sus necesidades e intenciones, las ánimas benditas del purgatorio y el eterno descanso de su hermano Raimundo Montaño. Pide por su salud, por su pronta recuperación. Pide también oración por sus necesidades económicas. El señor Jaime Alfonso Cuervo de Coyoacán pide por las personas que se encomiendan a sus oraciones, por los misioneros de Jesús y de María, la perseverancia de los consagrados. Pide por el Papa, la COPS, por Miriam Vázquez, Isabel Marrogan y Fidencio Mondragón, por Rosario Elena, Alfonso y Alejandro Cuervo. Y por el eterno descanso de María Julia del Cerro, Graciela Cuervo y Alfredo Fernández. También pide por todos de Montemaría y la conversión de Mario Tejada Vázquez y Cristina. Y también felicita a Padre Rayito por su aniversario sacerdotal. Aarón Herrera, saludos. Padre Rayito pide por todos misioneros de Jesús y María, por los colaboradores, por las ánimas benditas del purgatorio. Pide por su perseverancia y todas las necesidades de su familia, por los niños no nacidos, por la salud de su cuñado y por sus amigos y enemigos y la conversión de los pecadores. La señora Elvira Juárez de Kiss, California. Dios bendiga a los misioneros de Jesús y de María, el señor Carlos Barto de Jalapa, Veracruz, dando gracias a Papá Dios y a Mamita María por todo lo recibido y también por lo no recibido. Pide por el eterno descanso de Gloria Barto Ortega. Pide por la conversión y liberación y protección de la familia Barto González. También para que me envíe Espíritu Santo a su hijo Carlos Mario para que le vaya bien y lo guíe en estos momentos que están necesitando. Pide por su salud de cuerpo y de alma. Pide también por un trabajo y por todas sus necesidades económicas, por las ánimas benditas del purgatorio. Bendiciones para Padre Rayito, para Padre Jorge, María Yasmin, para todos los colaboradores de Montemaría. Felicidades a Padre Rayito por su 35 años de aniversario sacerdotal. Que Dios lo bendiga mucho y le siga dando sabiduría y salud. La señora Esperanza Morales de la Mesa pide por la COPS, las ánimas benditas del purgatorio, por los enfermos, por el Papa Francisco, por Padre Rayito, Padre Jorge y Madre Arely, por todos en Montemaría y la conversión de la familia Morales Morales. Por el eterno descanso de Monseñor Sergio de la Cerda, Nicandra Ortiz y Daniel Morales. Pide adoración por Padre Gabriel Pedrosa, Padre Che y Padre Durazo, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y también agradecida a Papá Dios porque está recuperándose con mucha facilidad. La señora Yolanda Márquez de la Ciudad de México, saludando carillosamente a Padre Rayito, agradecida por todas las oraciones para ella y para su familia, por su hija Irma Guadalupe Toledo, por su salud y conversión. También pide por su hijo Beto, por su hermano Mario y también por un trabajo para Antonio Toledo, por Jace Carlos Guzmán y Marta Santana, por Boris Castilla y por todo su negocio. También pide por la COPS, las ánimas ventas del purgatorio y la conversión de Ana Castillejo, Fabián Larguín y Miriam Castillo. Pide también por todas las necesidades de Héctor Antonio Toledo. La maestra Teresita de León, Guanajuato. Pide oración por Padre Rayito, por María Lí y por todos los misioneros de Jesús y de María. Pide por todas sus necesidades e intenciones y las intenciones del profesor Miguel Ángel Berrones, de Marcelina Casillas y de Juanita Rojas. La señora Marta Márquez de San Diego, en acción de gracias a Papá Dios por todo lo recibido y también por lo no recibido. Pide por la COPS, las ánimas ventas del purgatorio, por Papa Francisco, por Papa Emérito Benedicto XVI, la COPS y también pide por la santificación de los sacerdotes, por sus enemigos y su hijo Miguel Ángel Márquez, su sanación espiritual y física. También por la sanación espiritual de los hermanos de la cruz y felicita para Rayito por su aniversario sacerdotal. Marcelina Casillas de la Colina Obrera pide por su matrimonio, por su esposo, por sus hijas, por la salud de su mamá y el eterno descanso de su papá, por Maestra Teresita y por todos en Montemaría. Bendiciones porque llevan rumbo al trabajo, pide por su hermano Leobardo y por su salud y su pronta recuperación. Marta Torres de Playa de Tijuana, gracias a Papá Dios por todo lo recibido, pide por su salud, por su conversión y necesidades de toda su familia, nietos, sobrinos, hijos, especialmente por la salud. Oración de protección y liberación para su hija Gabriela y pide por el Papa Francisco, por la salud y necesidades de Padre Rayito y de todos en Montemaría, por el eterno descanso de sus papás, hermanos, hermanas, las ánimas benditas del purgatorio y la paz en el mundo y por sus demás intenciones de su corazón. También pide por su pronta recuperación. Dora Gutiérrez del Progreso, pide dando gracias a Papá Dios por la paz y la salud física de su hijo Ramiro y pide por la salud y paz mental y salud física también porque está muy triste, pide por todas sus necesidades, sobre todo espirituales. La señora Elizabeth Elías Flores, saluda a Padre Rayito, lo felicita por su aniversario sacerdotal, que Dios lo siga bendiciendo y pide por su salud para que Dios y Mamita María interceda por que le quiten esa tristeza que tiene, pide por sus hijos, por su matrimonio, por su hija, por su hermana, por la unión matrimonial y por toda su familia, por el eterno descanso de Roberto y las ánimas benditas del purgatorio. Hasta el momento, Padre Rayito, son todas las intenciones. Bueno, pues gracias, gracias. Y bueno, una oración. Dice Rafa, Diosito no se enoja si rezamos. Y Rafa, y pedir su ayuda para que yo sea ese sacerdote que ustedes creen que soy, pero que yo sé que no soy. Dice, ay, Padre, que es usted muy santo. Debo ser, debemos ser. Así dice Marcos, Mateo 5, 48. Usted es santos. Pero, en honor a la verdad, pues muy lejos de. Pero no porque no quieras, dice las circunstancias, ¿no? Bueno, gracias. Papá Dios, que tu bienes a Providencia nos concedas la salud que no hemos sabido cuidar, nos libres de accidentes e incidentes de enfermedades terribles. Que tu bienes a Providencia nos concedas la ayuda, el limón, el pavacho, el ánimo, si se puede, échale ganas, por favor. Nos concedas el trabajo que tenemos si es para tu gloria o nos concedas ese trabajo que sirvamos para tu gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Ya nos ponemos el pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, y llena es de gracia, señores, contigo. Bendita es entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que tu divina providencia, papá Dios, se extiende en cada instante y momento. Para que nunca nos falte, casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El santísimo sacramento. Muy bien. Y, pues vamos al siguiente momento, que es, o cerramos más bien con, Dios, Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entramos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Porque el Señor es su Dios, grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las imágenes de la tierra. Son suya las cumbres de los montes, hoy es el mar, porque lo hizo la tierra firme, y que moderaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño, que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Mériva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Durante cuarenta años, aquella generación nos repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso juran mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Himno. Esta mujer no quiso tomar varón, ni darle su ternura. Selló su compromiso con otro amor que dura, sobre el amor de toda criatura. Y tanto se apresura, a saga de la huella del amado, que en él se transfigura, y el cuerpo anonadado. Ya está por el amor resucitado. Aquí la iglesia canta la condición futura de la historia, y el cuerpo se adelanta. Y en esta humilde gloria, y la consumación de su victoria, mirad los regocijos de la que por estéril soy yo sábado. Y se llenó de hijos, porque el Señor miraba. La pequeñez humilde de su esclava. Amén. Antífora primera, Señor, no me castigues con cólera. Salmo 37, primera parte. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Tus leches se me han clavado, tu mano pesa sobre mí. No hay parte ilesa en mi carne, a causa de tu furor. No tienen descanso mis huesos, a causa de mis pecados. Mis culpas sobrepasan mi cabeza. Son un peso superior a mis fuerzas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no me castigues con cólera. Antífora segunda, Señor, todas mis ansias están en tu presencia. Salmo 37, segunda parte. Mis llagas están podridas y supuran, por causa de mi insensatez. Voy encorvado y encogido, todo el día camino sombrío. Tengo las espaldas ardiendo, no hay partiles en mi carne. Estoy agotado, desecho del todo, rujo con más fuerza que un león. Señor mío, todas mis ansias están en tu presencia. No se te ocultan mis gemidos. Siento palpitar mi corazón, me abandonan las fuerzas y me falta hasta la luz de mis ojos. Mis amigos y compañeros se alejan de mí. Mis parientes se quedan a distancia. Me tienden lazos los que atentan contra mí. Los que desean mi daño, me amenazan de muerte. Todo el día murmuran traiciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, todas mis ansias están en tu presencia. Antífona tercera, yo te confieso mi culpa, no me abandones, Señor Dios mío. Salmo 37, tercera parte. Pero yo como un sordo no oigo, como un mudo no abro la boca, soy como uno que no oye y no puede replicar. En ti, Señor, espero, y tú me escucharás. Señor Dios mío, esto pido, que no se alegren por mi causa, que cuando resbale mi pie, no canten triunfo. Porque yo estoy a punto de caer y mi pena no se aparta de mí. Yo confieso mi culpa, me aflige mi pecado. Mis enemigos mortales son poderosos, son muchos los que me aborrecen sin razón, los que me pagan males por bienes, los que me atacan cuando procuro el bien. No me abandones, Señor Dios mío, no te quedes lejos. Ven a prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te confieso mi culpa, no me abandones, Señor Dios mío. Derrama, Señor, tu misericordia sobre nosotros. Danos tu salvación, según tu promesa. Bien del profeta Isaías, nos dice lo siguiente. Aquel día, castigará al Señor con su espada grande, templada, robusta, al Leviatán, la serpiente, huidaza, al Leviatán, la serpiente, tortuosa, y matará al monstruo del mal. Aquel día, le cantaréis a la viña deliciosa, yo el Señor, soy tu guardián, con frecuencia la riego, para que no caiga su follaje, de noche y de día la guardaré, ya no me enfado más, si brotan zarzas y cardos, saldré a luchar contra ellos, los pisotearé, y los quemaré todos a una, a menos que se encojan a mi protección, y hagan la paz conmigo, sí, que hagan conmigo la paz. Llegarán días en que Jacob, echará raíces, Israel, echará brotes y flores, y sus frutos cubrirán la tierra. ¿Acaso lo que ha herido, como hirió, a los que lo herían? ¿Acaso lo que ha matado, como mató, a los que lo asesinaban? Lo ha castigado con el destierro, y la dispersión, arrollándolos con vientos impetuosos, como el tamo cuando sopla el viento del este. Con esto se expiará la culpa de Jacob, y todo el precio para el perdón de sus pecados, serán que despedace las piedras de sus altares, como piedras de cal pulverizadas, y que ya no erijan cipos ni estelas. La plaza fuerte ha quedado solitaria, como mansión desdeñada, abandonada como un desierto. Allí pastan los bercerros, se tumban y comen la maleza, cuando se seca el ramaje, es hecho astilla, viendo mujeres y le prenden fuego. Vienen mujeres y le prenden fuego, por ser este un pueblo insensato. Por eso, su hacedor no se compadece de él. Su acreedor no tiene piedad. Aquel día el Señor trillará las espigas desde el gran río hasta el torrente de Egipto, pero vosotros israelitas seréis recogidos uno a uno. Aquel día el Señor tocará la gran trompeta y vendrán los dispersos del país de Asirias y los prófugos del país de Egipto para postrarse ante el Señor en el monte santo de Jerusalén. Enviará el Señor a sus ángeles con sonoras trompetas y se reunirán a los elegidos de los cuatro puntos cardinales desde el uno al otro con fin del mundo. Y vendrán para postrarse ante el Señor en el monte santo de Jerusalén. Y reunirán a sus elegidos de los cuatro puntos cardinales desde el uno al otro con fin del mundo. San Ambrosio nos dice Tú que has salido de entre el pueblo, de entre la multitud, eres ciertamente una de las vírgenes que iluminas la gracia de tu amor con el esplendor de tu espíritu. Por eso, con toda razón eres comparada a la iglesia. Así que en las noches cuando estés en tu habitación piensas siempre en Cristo y espera continuamente su llegada. Así te desea Cristo, por eso te ha elegido. Él entra cuando se le deja la puerta abierta. El que ha prometido entrar no puede faltar a su promesa. Abraza entonces al que has buscado. Acércate a él y quédate radiante. Deténlo, pídele que no se vaya. Luego suplícale que no se marche. Pues la palabra de Dios suele pasar deprisa y si siente algún desdén. No se entrega. Si no se le hace caso, se retira. Atiende con interés a lo que te diga. Sigue con insistencia sus huellas. Las huellas de sus palabras pues suelen retirarse pronto. ¿Qué dice la esposa del cantar de los cantares? Lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no respondió. Si se ha marchado muy pronto de ti, ¿a quién llamaste? ¿A quién suplicaste? ¿A quién abriste tu puerta? No por ello pienses que has ha desagradado pues a veces quiere ponernos a prueba. No por ello pienses ¿Qué fue lo que te dijo en el Evangelio a las turbas que le rogaban que no se fuese? Es necesario que yo vaya a anunciar la palabra de Dios también a otras ciudades porque esa es mi misión. Así pues, si pareciere apartarse de ti, sal fuera y búscalo de nuevo por todas partes. ¿Quién más si no es la santa iglesia puede enseñarte cómo retener a Cristo? y ya te lo ha enseñado. Si entiendes lo que lees apenas los pasé encontré al amor de mi alma. Lo abracé y ya no lo soltaré. ¿Y cuál es la manera de retener a Cristo? No por la fuerza, no con los nudos de una soja, sino con ataduras de amor, con correas espirituales, con el afecto del alma, es como se les retiene. Si quieres tener a Cristo contigo, búscalo, sin temor al sufrimiento. Muchas veces, donde menos, mejor se lo encuentra, es en medio de los suplicios del cuerpo, entre las mismas manos de los perseguidores. Apenas los pasé, hemos citado antes, pasado un breve espacio de tiempo, después que hayas escapado de los perseguidores, sin sucumbir a los poderes del mundo, Cristo te saldrá al encuentro y no permitirá que seas ya probada por mucho tiempo. La que de este modo busca a Cristo, la que lo encuentra, puede exclamar, lo abracé y ya no lo soltaré, hasta entrarlo en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me llevó en sus entrañas. Esta casa y alcoba de tu madre no significa otra cosa que la parte más íntima de tu ser. Conserva bien esa casa, limpia bien sus rincones más escondidos para que así, limpia de toda mancha, se levante como una casa espiritual hasta formar un sacerdocio santo consolidada por la piedra angular y que el Espíritu Santo habite en ella. La que de este modo busca a Cristo, la que le ruega, no queda abandonada por Él. Al contrario, Él vuelve con frecuencia a visitarla, pues está con nosotros hasta el fin del mundo. Respondemos. Agradó a Dios en el combate y fue glorificada ante Dios y ante los hombres. Hablaba sabiamente ante los príncipes y la amó el Señor del Universo. Esta Virgen preparó en su corazón una morada digna para Dios y la amó el Señor del Universo. Oremos, te pedimos, Papá Dios, por interacción de Santa Lucía, Virgen y Mártir que llenes de luz y de gozo nuestros corazones y que quienes hoy celebramos su martirio en la tierra lleguemos a contemplar con nuestros propios ojos tu gloria en el cielo por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Muy bien y entonces Él es mi protector. Intenciones. Sí, tenemos las intenciones de de Nazaria Vega. Buenos días para Rayito. Le pido oración por Nazaria por su diabetes y colesterol. también pide por su gastritis y para que para Dios tenga misericordia de ella. Sara Tad saluda a para Rayito y pide por la salud de sus hijos. Luis Enrique López Batia pide por todas sus necesidades espirituales lo mismo que Norma Gómez por todas sus intenciones y Mohan Barillán también pide por todas sus intenciones. Cristina Carpio pide por su hija Aide Guadalupe que llega con bien a Culiacán para que Dios la proteja en su camino. Araceli Olvera pide por la salud de su familia y su conversión y Alicia Angeloni pide por la maternidad de su hija Valeria. María Luna pide por todas sus necesidades e intenciones y Noemí Amaro pide por su salud. Virginia Negrete pide por su familia y por la salud de su hermana Conchita. Saludos a todos en Montemaría. Que el Señor le bendiga y les proteja agarres plan sus rostros sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Y ahora ¿Quién vive? Cristo y a su nombre gloria y a su pueblo victoria es aquí. Que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros debes de saber debes de saber que Dios es tu padre y te ama debes de saber ¡Eso fue! ¡Dinavid! Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama ¡Buen día! ¡Dinavid! 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 CC por Antarctica Films Argentina